Hola, continuamos con el curso de Go. En este capítulo vamos a explicar las GoRoutines y las interfaces. Una GoRoutine sería parecida a un thread, solo que las GoRoutines no son un thread tal cual como funciona el procesador, sino que serían, por así decirlo, como threads virtuales. Dentro de un thread real del procesador podría haber cientos de GoRoutines. Pero básicamente funciona así. Si nosotros tuviéramos dos funciones y las quisiéramos ejecutar al mismo tiempo, pues podría hacer básicamente un thread o una GoRoutine haría algo así. Haría un milisegundo de esta, la pausa, hace un milisegundo de la otra, la pausa, vuelve a la otra, hace otro milisegundo y así va haciendo las dos a nuestro parecer, porque lo hace a velocidades muy altas, parece que haga las cosas al mismo tiempo. Aunque realmente se está repartiendo las tareas y las va cortando a cachos, pero lo hace tan rápido que no podemos notar la diferencia, ¿vale? Entonces vamos a hacer una función que sea print y vamos a poner startInt, endInt y va a ser el principio y el final, ¿vale? Y esto va a hacer... Vamos a imprimir la librería Time. Ah, bueno, ahí vamos a pasarle theLiveInt. Leches, no me salía. Vale, hacemos... Mientras start sea más pequeño que end, para empezar aumentamos start y hacemos un fmt.printf del valor de start, que será el que vamos a ir actualizando. Y vamos a hacer un time.sleep del i y tenemos que multiplicarlo por time.millisegund. Y esto básicamente porque al hacer esta multiplicación, el time.millisegund es otro tipo de dato, ¿vale? No es un int. Entonces al hacer esta multiplicación lo estamos pasando a un time.millisegund. ¿Vale? Entonces vamos a probar print de 0 a 10 haciendo una pausa de medio segundo. Ah, bueno, hay que hacer esto, ¿vale? Voy a poner time.duration, a ver, así entonces. Vale, sí. Perdón, había que hacer así, había que hacer un cast a este tipo de dato. Vamos a hacer aquí un barra n. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una variable que se va a llamar id y sea un int. Y cuando esto se ejecute, solamente una vez, sume a id y ahora esto imprima. ¿Vale? Y así lo que vamos a conseguir es que si lo hacemos dos veces, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, como veis va, ¿vale? En vez nos pone primero uno y después dos porque esto vamos a usarlo para diferenciar de este y este. Lo que me doy cuenta es que parece que... A ver... A ver un segundo. Y esto está haciendo una pausa muy alta. O sea, yo... Esto no está haciendo pausa, o sea... Vale, creo que hay que hacerlo así. Perdón por el error. Creo que habría que hacerlo así, ¿no? Ahora sí, vale. Entonces hay que pasar nuestro número a un time.duration y luego, si estos son milisegundos, tenemos que multiplicarlo por time.milisecond. Imagino que también podrá hacerlo con nanosegundos, o sea, con microsegundos. ¿Vale? Aquí vemos que lo hace así, cada medio segundo. Y este podríamos hacerlo que lo hiciera diez veces por segundo. El otro lo hace dos veces por segundo. ¿Vale? Y para hacerlo más rápido, o hacerlo al revés, que esto primero y esto después. ¿Vale? Voy a hacer una pausa, un segundo. Perdón por este pequeño inciso. Continuamos. Y bueno, como vemos aquí, primero hace esto muy rápido y lo otro lo hace dos veces por segundo en vez de diez por segundo. Y aquí podemos diferenciar el número. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser mostrar ya lo que es en sí una GoRoutine. ¿Vale? Hacemos, en vez de ponerlo así, vamos a ponerle Go, igual que el nombre del lenguaje, pues le ponemos GoPrint. Y, muy importante, tenemos que poner algo en plan un bucle for infinito, porque si el programa acaba, piensa que esto, cuando lo vayas a hacer, esta función va a continuar aunque esto no haya acabado. Esto va a ir por su propia cuenta. Va a ser una función aparte, como si fuera otro programa ejecutándose al mismo tiempo. Entonces, bueno, voy a hacer la muestra. Si quitas esto, lo que va a pasar va a ser que se va a acabar el programa. ¿Veis? Y no se imprime nada. Pero si le pones un bucle for al final, aquí veis que lo hace bien. Ok. Vale, y si hiciéramos esto, vale, vamos a ver. Ay, claro. Tenemos que guardar el ID. Perdonad, otra vez, un segundo, que me están picando. Vale, continuamos. Y, como vemos aquí, vale, lo que estaba pasando es que como estamos usando el ID público, cuando cambiamos uno, los dos se imprimen con el número dos. Y esto lo podemos arreglar guardando el ID después de aumentarlo en una variable que está dentro de la función y no es global. Vale, ahora ya sé que debería funcionar bien. Y, aquí podemos ver lo que está pasando. Como podéis ver, se imprime una del uno, una del dos, 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 una del uno, una del uno. ¿Por qué? No tiene, o sea, no es un orden aparente, no va a hacer una otra, una otra, sino que están ejecutándose totalmente asíncrono. O sea, no tiene ninguna relación, aunque esta se quede bloqueada, esta va a seguir funcionando y al revés. Entonces, esto está muy bien porque para hacer, por ejemplo, grandes cálculos o cosas así, puede ser muy interesante, ¿vale? Si ponemos todas estas, pues también lo van a hacer, pero aquí ya se van a ver un montón de números, ¿vale? Como vemos. Aquí tenemos todas las que hay, ¿vale? Tenemos 7, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 8, y básicamente es esto. Y luego, aparte, también, algo interesante, vamos a hacer otra, vamos a cambiar esta función, el nombre, y voy a explicar cómo podríamos comunicarnos con esta función, que sería usando una cosa que se llama channel, ¿vale? Y para crear un channel, básicamente tendríamos que hacer channel, 2 puntos igual, make, y ahora le ponemos chan, que es para indicar que es un canal, chan, int, por ejemplo, go print. Y ahora vamos a crear una variable de ejemplo, ¿vale? Esta ya la vamos a borrar, y todo esto también lo vamos a borrar. Vamos a crear una variable y, 2 puntos igual a 0, y aquí y la vamos a incrementar y al channel le vamos a pasar y, ¿vale? Esto significa que introducimos por el canal la variable y, el valor en este caso, ahora mismo. Y aquí, cuando la creamos, tenemos que pasarle el channel para que esté conectado y lo tenemos que recibir con, por ejemplo, chan, para que veáis que nos anima variable, chan, chan, int. Y ahora, podemos hacer fmt, printf, ¿vale? Y vamos a hacer var, x, int, y ahora hacemos un bucle for infinito. Y como veis, aquí a x le vamos a pasar, le vamos a decir que x es igual a lo que recibimos, ¿vale? Como vemos aquí estamos diciendo que esto sería en plan decir esto con la flechita esta lo enviamos al channel y aquí con la flechita esta sacamos lo que haya pasado por el chan, que es el nombre de nuestra variable aquí. Y le damos un printf. A ver. Vale, esto ya no lo vamos a usar, así que lo quitamos. Y, como vemos, esto va a estar infinitamente y como podéis ver aquí, o sea, la variable no se está sumando aquí, aquí no se suma, se suma aquí. Pero con esto le pasamos información a los channels y la gracia de esto es que podríamos hacer muchas y todas lo harían al mismo tiempo también, obviamente. Incluso podrías hacer un bucle for, mira, ¿veis? Bueno, ¿veis? Este tiene el 67, este el 88, este el 68, este el 93, porque hay una que va. Claro, esta si empieza antes, lo que sigue es verdad es que empiezan por el orden que las pongan. Entonces, esta siempre igual va dos o tres números por encima de esta y esta va dos o tres números por encima de esta y así con todos. Y, pues se ejecutan todas. Y luego, algo ya que podría ser muy loco, por ejemplo, sería hacer esto. Lo que pasa es que esto ya puede traer problemas en el ordenador. Y con las routines no lo tengo muy claro. Con los threads os aseguro que vuestro ordenador muere. Si hiciéramos esto al GoRoutines, ah, vale, primero tenemos que lanzar la GoRoutine. Bueno, y aquí ya podemos ver contemplar el lag que se empieza a formar hasta que esto es lo que pasa. Que nuestro programa muere. Por eso, hay que vigilar con el número de GoRoutines. Si no, ya vemos cosas muy locas y lo mejor es cerrar. Y bueno, hasta aquí la explicación de qué es una GoRoutine, qué es un channel y ahora voy a explicar lo que es una interfaz, por último. Y en este vídeo, vale, voy a explicar la interfaz. Entonces, type, perdón, type user interface para determinar qué es una interfaz. Y ahora creamos una estructura. type person, lo voy a poner en inglés porque me apetece, struct. Vale, vamos a ponerle nombre, string, id, int. Y ahora vamos a hacer lo que sería func, this, this, esto sería lo más parecido a objetos que tendremos en este lenguaje, this person, y aquí le ponemos, vale, aquí dentro vamos a ponerle admin, admin, y vamos a ponerle, bueno, vale, sí, admin y que retorne bool, bool, y vamos a darle también, admin bool, aquí dentro, vamos a darle return tru, o no, if, this, bueno, no hace falta esto, this.name, vale, vamos a ponerle name para hacerlo todo en inglés, this.name y le ponemos cero, es igual, igual a, a, perdón, return true, y si no, return false, y vais a, bueno, algunos igual os preguntáis, ¿y cómo es que no pones el else? Muy fácil, como no hace falta poner el else, porque si entra este if, va a retornar, así que si este if se cumple, nunca va a llegar hasta aquí el código, aquí ya se va a ir, así que esto, o sea, poner un else aquí sería estúpido, no tendría ningún sentido, bueno, y entonces, vale, hacemos, go run main.go, vale, primero de todo, importado y no usado, vale, vamos a hacer, claro, y tampoco lo estoy usando, o sea que, vamos a hacer, pepe, igual que en el otro vídeo, new person, pepe.name, es igual a, pepe, pepe.id, igual a, tres, y, le vamos a poner, pepe.admin, es igual a, pepe.admin, vale, y ahora le vamos a hacer, fmt, printf, por ciento v, para cualquier valor, y le vamos a imprimir, pepe.admin, perdón, así, perdón, false, y si le ponemos a, true, entonces, muchos diréis, ¿qué estamos haciendo aquí? vale, vale, al hacer esto, básicamente estamos haciendo que, por así decirlo, al ponerle aquí, this person, vale, y con person estamos creando una variable de tipo, o sea, de la estructura person, y al ponerle admin así, con los paréntesis, le estamos indicando que nos referimos, a la, a la función admin, de la interfaz usuario, y que retorna un booleano, entonces, esto, el this person, le estamos diciendo que cuando tú pongas, una, un person, y le pongas punto admin, el person, que en este caso es pepe, antes del punto, va a ser el parámetro que va a recibir siempre, entonces, si le ponemos this punto name, básicamente estamos comprobando, el nombre del person, al que le hayamos hecho el punto admin, y luego, si empieza por a, le damos permisos, y si no, pues no tiene permiso, entonces, como vemos aquí, si empieza por, si le ponemos epe de nombre, es falso, pero si le ponemos a, a epe, ya es true, vale, aquí podemos ver, itor, true, y, Juan, porque nos va a dar false, y bueno, esto es lo más parecido que tenemos a objetos, en este lenguaje, y bueno, espero que os haya gustado, las interfaces, están muy bien, cuando vayamos a hacer, algo que ya necesitemos, implementar funciones dentro de estructuras, porque es parecido a objetos, y bueno, eso es todo por ahora. que se puede hacer, y para ver, y a ver, que se puede hacer. Gracias por ver el video